Bueno, aquí está la barra de los hartibles, pero nosotros somos los que no nos hartamos de feria porque estamos súper a gusto aquí y no importa que llueva porque a veces sale el solecito y aquí estamos divinos, así nos mojamos por fuera, por dentro, da igual Bueno, qué buena barra mis montados ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos la feria? Pues yo divino y tomo la fiesta Yo muy bien, aquí empezando al lío ¿Qué te parece? Que hay que animar a la gente ¿Al horario? ¿Qué te parece? Pues la verdad que es muy, 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 muy mejorado, sobre todo sobre el año pasado, la verdad Hombre, la verdad es que a veces nos acompaña un poquito el tiempo, pero la verdad que está mucho mejor organizada y encima a nosotros nos ayuda un poquito en el tema de los horarios los horarios nos han dado un poquito más de vidilla y encima que estamos hasta las 9 de la noche todos los días que está muy bien y encima hay un día más que el año pasado Hombre, estoy estupendo que para el cuerpo viene bien ¿Qué se puede comer aquí en los hartibles? Aquí te puede comer desde tu hamburguesita, tus pinchitos de pollo, te puede comer tus secretitos, tu tortillita te puede comer, a mí mismo si quieres Y el arroz también, mañana arroz, mañana hacemos arroz seguro Cuéntame, porque tú también te gusta a ti la feria y la marcha, soy persona de negocio de toda la vida Yo soy comerciante, me gusta todos los follones pero a mí me gusta la feria porque está mi hijo y yo colaboro con él que no gano nada, pero colaboro y ayudo ¿Te lo pasa bien o te lo pasa bien? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien porque la feria es la feria, hay que disfrutar la feria y que si la feria no se disfruta Pero una vez al año no se daño Nosotros venimos todos los días Nosotros cualquier día tenemos que ir a las ferias de Pedro Romero A la Goyesca, que este año voy a ir yo a la Goyesca No, vamos a la Goyesca, vamos a comer unos churritos a la Goyesca Es raro, este año voy a la Goyesca, yo porque me han sacado de entrada para que yo vaya a verlo Vamos a ir a ver los toros Aquí en Marbella tenía que ver toros Eso es una cosa muy bonita, muy buena Eso es una fiesta nacional, lo dice la palabra nacional Los toros tenían que existir en todos lados Aquí en Andalucía no tenemos toros No, no, hay que colaborar y hacer lo que digan las personas mayoritarias Y la persona mayoritaria quiere toros, toros ¿Quién es la feria? La feria, ¿qué queremos todos? Yo en Estepona, en la feria Claro, es que es lo suyo La feria llama al toro, al flamenco ¿Quién hay que no vayas? No, las toros llaman, la feria, el cante, el flamenco, la gemellana Trae cosas bonitas, de Andalucía nuestra El jamón Es que es lo bonito que es eso Y nosotros venimos de sangre alegre Nosotros tenemos sangre alegre Sangre bandolera Y eso se nota Bueno, pues vamos a seguir viviendo la feria Ya me vas contando cómo va la feria, eh A mí me informa de todo, eh Muchas gracias que venimos a celebrar contigo esta feria Carmen AVE 2023 Que nos encanta estar con vosotros Tu hijo y todo el equipo Ahora vamos a hacer una fotito, ¿no? Venga, con todo el equipo Que se ponga todo el mundo para la foto ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, yo soy el señor